Muy bien amigos estamos ya en el segundo día esperamos también a los nuevos dinos vamos a reclutar también algunos compañeros vámonos que nos falta quitina para los montones Mano 20 huevo es ex alfa Cochale chavales Otro alfa que es eso? Un rapto Acabo de encontrar una base de paja Acabo de encontrar una chica Una tetona Se llama Yara Porque la gallera tetona ¿Dónde has estado? Para recogerte de paso Estoy matando a los tortugas ¿Esto es la quitina? De chitina, si de quitina Estoy llegando a 670 Uy como... uy la cuestión Yara la maté Ah bueno, ya ¿por dónde estás? 770 Hay un Rex Ya 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 vente 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 por ahí estamos Allí, lo vi, lo vi Ven a la balsa, ven a la balsa Ya te vi, ya te vi, ya te vi Te metes y subete por la rampa Subete por la rampa Ahí está Ahí había cristal Creo que tenían un Rex Ah bueno Es que el Jota lo mató Era Miss Dex, yo lo tengo que pensé que nadaba este pentejo se cayó, que verdad ¡Corre, weón! ¿Para qué es esta vaina de gunas? No lo sé, Rick, pero los dos hieros son como unas cosas rojas, una luz en roja ¡Oh, me caí, weón! Me he caído otra vuelta, en serio, mano, qué asco Sube, sube el toque, el toque, que te voy a romper la bala ¡No te muevas, no 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 te muevas Entra la trampa ¿Ahora ya tienes pico? A farmear cristal Hazte ahí, saca madera, hazte, mira, pico ¿De piedra ya? ¿Un pico de piedra? Sí, no hay metal Ya, ya, acá tengo un rojo Yo sí tengo metal No, mamón ¿Dónde me quedaba más? Tú no me ha dado nada, mamón Me quedaba pura piedra, hombre ¡Se necesita pico de metal, pez! ¡Jajaja! ¡Está mal, arde de mierda, pico! Nos hemos acostumbrado a los más pasadores Y ahí tienen cada uno una pa' cada, guau Yo estoy millonado No me quedo donde están en el aire Yo voy a jalar Tenemos algo de cristal Hay que pasarse pa' ya, guau ¿Cuántas bolsas pedirán? Por acá están los... Esas mamás Ahí tienen nadones ¿Ahí tienen nadones? Domados ¡Muchos! Ah, tanta mierda Yo estoy tratando de cómo he subido A ver, vamos a jugar ahora El fondo Llévame Por ahí, de frente, ajá, de frente, de frente Ya, cuadrate por ahí Cuádate por acá, cuadrate por acá ¡Pendejo! ¿Qué has hecho? ¿Qué fue? ¿Ah, se desmonta? ¡Me desmontó! ¿Ya está desmontado o no permite voladores? ¿Qué es eso? A ver, déjame probar, déjame probar Pero si hay... No, no permite, no permite Ah, no, bueno Cuenta por la izquierda, por la izquierda, izquierda, izquierda Y busca uno leve, bajito Estoy viendo uno, weón Voy a llevar el terminador Pero hay pulmonoscorpio, weón Me vio, me vio Ah, es un Onik Ah, también hay Onik, de verdad Y que te agarra, ¿no? Te da la mega rabia Hay un Tamiao, joder Hay un pata que ha venido con un Tamiao Tal para que te dé mi catalea, como juega ¿Tienes vida, Narnie? Tengo la mitad de vida Ya, bueno, tiene más que yo Ahí tuve más la suerte por el lado izquierdo Así que me voy a ir a la derecha ¡Salvaje! Nivel, hay uno nivel 15 Ahí sí, ese, weón Ese que te mire, que te mire, salta Es lo que hace, a bailarle, weón ¿Cómo tengo que hacer para que me atraiga? Que te vea, no mapee Como si fuera un Sinomacropio Hay un nivel 15 y un nivel 90 Ahí está, me atrapó Me atrapó el 15, me atrapó el 15 ¿Cuánto le ha subido? Tamiamos, jota, la tamiamos Y ya, ya... No, me soltó Me volvió a atacar Me volvió a atrapar Pero no sé si se... No, me agarró el 90 No, man Pero el 90 también ya va a llegar al 50 ya No, me están atrapándote los dos ¿Cuándo desangra consumiendo tejido? Me quedan todavía 37 bolsitas, me quedan ¿Apareces? No, me mató, me mató Jota, entra por el lado derecho Rápido, las bolsitas Oye, ya lo tenías al 86% Toma, 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 toma Corre, pues sí, sí, me sale ¿Qué? ¿Dónde sale? Sí, sí, me sale Toma, toma, toma La huele, la huele, la huele Bueno, aquí mi compañero ya lo tamió Solo faltaba una vez que lo cargue el desmodus Perdimos la grabación Vamos a tratar de alejarlos Ya que se están peleando por ahí Listo, bien Lo mató ahí el desmodus Vamos a llevarlos simplemente ahora a la balsa Y a seguir tamiando pues más dinos Continuamos Ya hemos llegado al destino Manu, encontré una buena zona para la base Que queda en la sala de la blitzcobra No bro, pero este es como un tipo de ruina Sentando en una caverna Me cago en todo, no permite voladores Ah, debe ser Cueva de Deathmodus Vecino Hay que tamiar Parasaurius Acá hay que tamiar algún dino que nos ayude Avisarme si se acerca Loxy, cuidado que te viene atrás tuyo el Rex Que no tenemos flechas Se queda atrapado aunque sea en la trampa, no importa J, saca mi Drankulantesis de ahí Ya está, ya está Mira, que suba, que suba Despacio, 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 despacio Vete, despacio, despacio Despacito, despacio Ahí está, laces bien, laces bien bro Nice bro Nice Que nivel eres este pendejo Nivel 50, ya, está bien Mira, allá al frente hay dos decks, bro Yo ahora venía a matar No están tamiados No están tamiados Ya, necesitamos flechas Ya, saco las flechas, saco las flechas No necesitan Agarra las flechas, agarra las flechas Fibra, fibra Ya bro ¿Qué damos? Estoy dando bro Denle, denle, jota, denle, denle Ok, voy, voy No, madre Me gano su abro, me gano su abro Ya me gane su abro, Jota La piel lo tendrán has dejado Si, si, hagas tiempo, Jota, no les gastes todo No gastes todo, no gastes todo No gastes todas las flechas Estoy haciendo llamas narcóticas Joder, mira tu Drankul, ardee Bueno, está picado Ahí está, nice, nice, nice Ya, tenemos narcóticos de sobra, weis Farmeamos vallas, farmeamos vallas Mira, tiene que bajar a... Con carne normal vamos a darle, ¿no? No pide narcóticos 20 minutos, 3700 Así que vamos haciendo otra cosa Vamos, vamos Se muere, ya se muere Voy a empezar a atacar con el Drank No, se me rompió el arco Arnie, 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 arnie Arnie, 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 arnie Estoy yendo, weón Muerto Ah, con el pico de metal Sí, sí, con el pico de metal estoy dando, pillo Ya está, ya tenemos factor ahí 264 de carne y 200, casi 300 de pillo, hermano ¿Cuánto le falta al Zex, bro? Uy, ¿qué está atacando? Hundilo, 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 hundilo Ay, mierda, qué tipo de foo Cuidado con el Zex, bro, que le bajan la eficiencia El arnie peca no ataca, mira Encima le cambia de nombre a mi Terranodon ¿Cuánto falta, Jota? 1 hora 1, 3 Cuánto, que baje 1000 91.3 95 Nice Hay que destruir una puerta de paradinos Verdad que no tenemos, tío, pot Ya hice la monitoría de regla 6 cimientos, hay que hacer una base de 6x6, como siempre Pero, hay otro mulchero, me parece ¿Cómo se va? Entrae más lento ahora Vas rápido, vas rápido Vas avanzando por acá, Jota Pésela, ahora, pésela, pésela El avance no va caminando, porque va a ser largo el viaje Sigue de frente, por acá, por acá, por acá Oh, Drácula, de ambiente Ya, por acá está la seguridad Vamos de paseo, ti, ti, ti Pese que va a cantar onda militar Hay argentavis acá No, no mames A la balsa, a la balsa, a la balsa No, no, está bien, está bien, llegamos, llegamos Sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos Es cerquita, cerquita, cerquita 7 y media, tenemos hasta las 7.45 Mata, 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 está matando, trae un... Un ave del terror Oye, no se desaparece el anuncio Hay un chingo de argentiza, cabro Está bien, está bien, está bien, pasconearles Bro, mira dónde está el obelisco, eh El obelisco está en chinchas, mano Oye, ¿por qué no nos tepeamos, men? Oye, verdad, estamos bien giles Estamos juntos para que nos tepeamos Pero, ¿cuál es? ¿cuál es? Se tepea uno solo, que se tepea uno solo para que vea cuál es A ver, espérate, vamos a revisar Arde, mira, ahí hay un desmodus Al fondo, qué salvaje Ahí, donde estás ahí, de frente De frente, de frente, sigue, sigue, no vuelas alto Sigue, de frente, de frente, de frente Derecha, 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 derecha Abajo en el piso, chequea Lo acabo de ver ¿Es salvaje? ¡Salvaje! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! ¿Han traído la sangre que estaba en el ropero? Tengo sangre, tengo sangre, tengo sangre Jota, Jota, el argentavis, el argentavis Vente, vente, vente Este es nivel 15, Jota No sabemos dónde venir ¿Para qué nivel está? Mano, no se muere, es 150 creo, mano ¿Qué ha pasado? ¡He vuelto para atrás, mano! Se me ha buggeo en el suelo, he vuelto para atrás, bro Miren el modus Se me ha buggeo con el suelo y estoy en la balsa, bro ¿He vuelto para atrás? Sí, mira, ahorita me va a matar un raptor Jota, Jota, me va a matar, me va a matar, me va a matar Me acaba de matar el raptor Ya, 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 ya murió, ya murió el desmodus Esa no era balsa, no más, ya Que el Arnie pruebe el TP Ah, claro, claro, Arnie, tú pruebe el TP, mano ¿Y tus cosas Arnie tenías algo, eh? Dejame reposar ¿Pero qué tenías en tu luz, bro? Las flechas, todo Yo vuelvo, vuelvo a huyarlo, yo vuelvo a huyarlo Y deja tus cosas en el try para que te vengas volando al toque Y que el Arnie se tepee Deja todo ahí en el try Ah, claro, güey, ya Sí, sí Hola, compañero Me me gusta tu pincha Para mí es un disgusto Ey, ya, ya uno por 70% Ey, en esta persona, puta madre, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no me invitan, no? No me quieren, no Venite, 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 venite Verga, me van a matar Hay un resto del Barney Me van a matar, me mataron No, 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 no Tengo que dejar todo, ¿verdad? En Genesis Pero parame a bola ¿Qué es más rico para vos, el plátano o el cambur? La patata frita Te veo marico Ya tengo desmodeo Vamos, también, también a dos Que no me lo maten los otros Estoy corriendo Ey, señoras y señores Me voy victorioso Con dos murciélagos ¿Qué sigas? ¿Qué? Uno para mí Hermano Necesito que, por favor, me hagan un poco Me dan dos monturas Marija, estoy feliz Yo venía por uno, pero me fui con dos Tíralo, tíralo, tíralo Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya sube, ya sube, 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 sube El caminito, alto, 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 alto Mira, Arne, acá hay miel ¿Qué? Acá hay miel, mira La agarra Te vas corriendo en chinga Vete, huevo Acá, no estoy yo, no estoy yo para dar la mordida Ya está, ya está Otra, acá voy a ver un raptor alto No es que arrojales Arne, un micropactor ayuda ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Muéle! 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 ¿Dónde están? Ya estamos llegando a la venta 32 65 Vamos Coño ¡Salabaza! ¿Está la vela? ¡Cóño! ¡Nooo! ¡No! ¿Quién me atacó? ¡Muerde, muerde, muerde! ¿Dónde estás? No sé, bro. Estoy volado, como que estoy volado. ¿Quién fue? Corre, corre, corre. Vamos rápido, vamos rápido. Ay, vamos a agarrar la noche. Ya estamos cerca, estamos cerca, bro. Necesito que veas el camino, pero no me acuerdo. Súbete a mi, a mi califa. Un sexalfa, mano. No mames. No me jod... Oh, te hay que rodear por acá. Mira, la base tiene que estar acá o al frente. Una de dos. Pero ¿por qué? No... Que... ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Por el obérico verde? Eh... 20... 80. Por ahí. 20-80. Y por allá hay un carno. ¡Ah, su madre! Por acá no se puede. ¿No te deja construir? Hay trampas, han puesto el trampo. Acá va a ser nuestra base. ¿Otra cruzo? Sube, sube, sube esa roca, sube esa roca. Alí trata de juntar fibra con la cámara, mierda. Yo tengo piel acá. No también hay fluido rara. Espera, espera. ¡Ey, un unicornio! Mardita sea, ey, un unicornio estaba al lado del Rex. Primera vez en mi vida que veo un unicornio oficial. ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Se parece esto? Creo que sí. Ey, ya llevo 40 bolsitas de sangre. ¡Vamos! ¡Hala bien! ¡Alto! Alguien que me ayude a recuperar mis cosas. No tenía narcóticos. ¿Dónde estaba? Estaba debajo del agua. ¿Dónde? Decime, decime en qué parte. Sí, sí, de frente, de frente, de frente, de frente. Justo acá abajo ahora. Joder, tenemos una trampa al costado para atraparlos todos. Yo pensaba que era un mito que existía el unicornio. Nivel 15, Jota. Jota, está dámelo con vallas. ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está arrastrando? Mardición. Te está meando en una hora el EQ con las vallas. Necesito nivel simple. O zanahoria. Mi amigo está de salir de la base. Papá, me estoy cambiando mi gran petera nivel 55, ¿o? Jota, acá tengo la puerta. Está en un morteo. Vení para acá, bro, vení para acá. No me dejes morir. No, 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 no. Me mataron, mardita sea. Ay, bueno. Fue bonito y también está duro. Jajajaja. Tama, eh. Están, siquiera no puede ver si es el mordeo mío. Vivió, murió, no sé. Pues acá hay otro. Califo, ¿de quién es este petera? Yo me estoy cambiando uno, Jota. Nivel 55, tiembla. Ya, Jota, eh. Ya, ¿vos yendo para la base? Llévate después de la puerta y el marco ese. Hay unos losaurios por allá. Ya, corre, corre. Ponle la puerta. Jota, ¿viste el alosaurio? Jota, 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 Jota. ¿Qué está hablando el coño de ti? ¿Qué di, güey? ¿De qué? Hay un alosaurio por acá, tu marico. ¿Necesitas algo te he dicho? Marico. Si necesitas algo, dile que sí. Necesito metal, dile. No, me dio metal. Ya listo, me dio metal. Aquí hay metal. No, no está cocinado. ¿Dónde? El chuma tenía, güey. Yo buscando metal como un marico, pero ahí no importa. Me dio 90. ¿Soy yo o se me despertó el petera? Maldita se, o se despertó el petera, güey. Con mi madre. Porque no, porque no consigo carne, güey. Para podrida, para poder hacer vallas. No conseguí carne podrida, en la que hacía bastante, viste. Pero con el parasolio formé vallas narcóticas. Qué perdí. Ey, mi desmodeo vivió o no vivió. Maldita sea del terror. Esa boquita. Esa boquita. Con esa boquita besas a tu mamá. Me asustaron esto. Jota me está percibiendo. Jota me está percibiendo, Jota. Dale un besito, ya no te sigues. No, me están, me están percibiendo el traí también, Jota. Escuchemos, rajo. A correr. Sí, compa. Ya estás muerto. Bueno, ahora sabemos que el desmodeo no se... ¡TU DESMUDEOS MARDITA SEA! Voy a buscar la mardita montura. Aguantado como Dios ese desmodeo. Me asustaron. Tú, no podrás conmigo. Es más fuerte que tú. Yo soy sobrino del Thor. Primo de Iron Man. Del Thor, ¿sabes? Serio, te voy a tanquear, puto. Eh, ¿lo tanqueamos? Tanquear, hay que tanquear. Qué niveles, qué niveles. Mano, estoy perdido, weón. No sé ni cómo regresar. Pero si rompe las paredes, ¿o no? No, no puede, no puede. Sí, ahora no puede. ¿Aaron, ya llegaste? Me había ido, me había ido para otro lado. Tú te quedas quietecito, que te voy a dormir, ayo. Quietecito, quietecito. Espera, espera, espera. Voy a sacarle peso. ¿Ya llegaste? ¿Dónde estás? Ya no te veo, ya. Ya, vamos llegando. Vamos a cerrar todo de una vez. Una pregunta. ¿Recataron la montura? No, recién hemos llegado de nuevo a la base. Por lo menos me quedó un murciélago de esto. Así, recógete ese techo. ¿Cuál techo? Ese, ese. ¡Dita C! ¡Toque! ¡Dita C! No, ya, demoler. Ya, ya, demuele, demuele. ¡Mesías! ¿Qué? Vamos a tomar otro desmodus. Salud. ¿Vamos? Vamos, 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 vamos. Arnie, siento que yo vaya a vomitar. No, vale, pero que me ha dado hipo. Agarra una foto tuya y mírala. ¡Mira, ahí está el chancho nuevo! ¡Ey, verdad! ¡Ey! Ya yo he visto esto en un lado. Esto lo he visto yo en una serie. Eh, Señor de los Anillos. Yo, yo sabré que yo lo he visto en una serie. Te lo juro que yo sabré que yo lo he visto en una serie. ¡Ey, Señor de los Anillos! ¡Ey, Señor de los Anillos! ¡Ey, Señor de los Anillos! Yo lo he visto en una serie de ad. Jajaja. No, que ad. Bien, ya tenemos la casa literalmente. Nos faltan solo dos techos. Vamos a esperar a que pase la noche mejor. Bien, ya hemos puesto los techos que faltaban. Lo que nos falta es agua. Ya pusimos camas también para todos los integrantes. Somos cinco en la tribu. Así que vamos a juntar, pues, piedra. Necesitamos uno de succión. Tubería inclinada, por supuesto. Recta. El grifo, por supuesto. A ver, vamos a jalar la tubería de... Creo que para acá está bien, ¿verdad? Esto de aquí nos falta cemento. Lo dejamos para el último. A ver, vamos a colocar... Mirando hacia allá tiene que ser. Acá me parece. A ver. Ahora sí. Bien, se va para allá. Uno más. Uno. Dos. Tres. Vamos a colocar la inclinada. Perfecto, eh. A ver, este árbol. Me está molestando. Creo que cuatro. A ver. Uno. Dos. Tres. Una inclinada. Cuatro. ¿Llega o no llega? Perfecto. Ya está. Muy bien. Colocamos aquí esto. ¡Ah! ¿Qué estaba pensando, verdad? Ya con esto tenemos, pues, agua aquí. Con tanque. No necesitan conectarlo hacia un lago o hacia el mar. Bien. Y ya tenemos agua aquí cerca a la base. Este pentejo se cayó, creo. Jajaja. Jajaja. Jajaja.